Los espíritus, muy adentro, en el cielo, en la generación Con un entorno contento, con mi corazón Es mi bandera, la enseña nacional Sobre esta nota, su cantico marcial Desde niños sabemos que mirarla Y también, con su amor, vivir A los años venidos Con un entorno contento, con mi corazón Sobre esta nota, su cantico marcial Atención, escala, firmes, ya Como número dos, juramento a la bandera A cargo de la bandera de México Llegaron nuestros héroes Cinco de la unidad De nuestros padres Y nuestros hermanos Te penultemos Te penultemos ¡Mira mía! ¡Qué alegre Voy a empezar Desde lo alto Tú me miras Cómo voy a trabajar Mis juegos y mis trabajos Te los voy a dedicar Que a niños Hombres y mujeres Que por ti Sabrán luchar ¡Mira mía! ¡Mira mía! ¡Y me tienden en tu centro la tierra! ¡Ay su amor! ¡Y me tienden en tu centro la tierra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!